Tras haber sido aprobada la derogación de la ley de secretos, este día se inició el acercamiento entre autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública y personeros del Fideicomiso denominado Tasa de Seguridad, para empezar a desclasificar todos aquellos apartados que no permitían conocerse. La comisionada del IEIP, Ivonne Ardón, detalla cómo muchos de estos secretos se daban en la transferencia a otras instituciones estatales. Los recursos que la tasa le transferían a muchas instituciones que están ya definidas en la ley, tampoco se podía tener acceso a esa información. Según la directora del Comité de Administración de Adquisiciones del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, Leandra Pastora Bonilla, la deuda documentada de este Fideicomiso asciende a 3.814.712.185.50 lempiras. Hasta la fecha de la nueva administración se han pagado 308 millones de lempiras. Bonilla reveló que ingresan mensualmente 284 millones de lempiras, de los cuales los bancos quitan una cuota de 63 millones por deducción. La directora de esta institución fue enfática al afirmar que el Estado tiene una deuda que tardará más de siete años en pagarse. Los fondos están comprometidos hasta el 2029 y esa es una razón por la cual, y se lo digo desde este lugar a todos los amigos, amigas que son beneficiarios de la tasa, no manden proyectos nuevos que no los estamos recibiendo. Este dinero ha sido utilizado en la construcción de cárceles, postas, implementos policiales, vehículos y patrullas arrendadas, afirmó Sergio Cuello, presidente del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad. La mayoría de los recursos fueron implementados en la construcción de los nuevos centros penales, en la construcción de postas policiales. Las autoridades piensan cambiar la cara de este recinto que es catalogado por muchos como el impuesto de guerra que cobraba el gobierno anterior. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Eddie Romero.